A continuación vamos a hacer la siguiente ecuación. 3x al cuadrado menos 9x es igual a 0. Mirad, es una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx, en este caso, menos bx, 9x, es igual a 0. Con lo cual, falta el término independiente, faltaría c. Por consiguiente, sería una ecuación incompleta de segundo grado. ¿Y cómo se resuelve? Muy sencillo, pues vamos a sacar factor común a la x e igualar los dos factores a 0. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Mirad, vamos a sacar factor común x que multiplica, podéis poner aquí un puntito, ¿de acuerdo? A 3x, ¿por qué? Mirad, si multiplicamos x por x, estamos multiplicando potencias de la misma base, con lo cual, se deja dicha base, la x, y se suman los exponentes. Aquí es como si hubiese un 1, x elevado a 1 por x elevado a 1. 1 más 1, 2. Ahora, x por 3x, 3x al cuadrado, menos 9. ¿Por qué? Mirad, x por menos 9, más por menos es menos, menos 9x. Todo ello va a ser igual a 0. Seguidamente, tenéis que tener en cuenta que en este tipo de ecuaciones va a haber siempre dos resultados y uno de los cuales va a ser siempre, y repito la palabra, igual a 0. Venga, por ejemplo, si yo a x le doy el valor 0 y lo multiplico por todo lo que hay dentro del paréntesis, el resultado es 0, con lo cual, esa premisa se cumple, ¿de acuerdo? x es igual a 0. Ahora, voy a igualar 3x menos 9 también a 0. 3x menos 9 es igual a 0. Mirad, aquí tenemos una sencilla ecuación de donde 3x es igual a 9. ¿Por qué? Porque pasa al otro lado del igual con el signo contrario. Si está restando, pasa sumando. Lo que pasa es que más 9 no se pone, se sobreentiende que es positivo, ¿de acuerdo? De donde x, vamos a despejar la incógnita, será igual a 9 entre 3, que va a ser igual a 3. ¿Por qué entre 3? Porque aquí está multiplicando, pasa al otro lado del igual del 3, dividiendo, realizando la operación opuesta. Y ya hemos concluido. Mirad, para que esté perfecto, podéis poner x sub 1, el primer resultado. x sub 1 es igual a 0. Ya hemos dicho que se tiene que cumplir esa premisa, que uno de los resultados o de las soluciones tiene que ser igual a 0. Y ahora, x sub 2, ponéis un 2 debajo, en pequeñito, va a ser igual a 3. Ahora sí que hemos concluido. Si queréis ver más vídeos de ecuaciones, haced clic en el enlace que os he puesto más abajo, en la descripción del vídeo. Un cordial saludo.